Vecina, pero ¿por qué usted me quitó la contraseña del internet? Ah, por usted que estaba conectada a mi internet. Por eso fue que aquí me dijo que había más de 7 personas aparte de usted conectadas al internet. Claro que sí, mi familia. Toda mi familia está conectada de su internet. ¿Y por qué si usted y toda su familia está conectada de mi internet, usted no me ayuda a pagar? ¿Pero qué usted cree? Si yo tuviera dinero, yo no pusiera un internet y no le molestara a usted. Pues mire que no, póngame el internet. No, vecina, lamentablemente yo no puedo ponerle mi internet porque mi internet está muy lento. Vecina, póngame la contraseña, hágame el favor, o si no vamos a tener serio problema usted y yo. ¿Problema? Sí, problema. Por el internet que yo pago, vecina. Sí, por ese mismo. Así que póngame la contraseña, venga, y no pierda tiempo. Venga, vamos a hablar para allí, venga. Vecina, yo no puedo creer que usted sea tan interesada y tan egoísta, porque usted le cambió la contraseña al internet, así que póngamela. Vecina, pero yo le dije a usted que el internet mío está muy lento y lamentablemente yo no se la puedo poner porque usted se la pasa al barrio entero. ¿Cómo al barrio entero, vecina? No, solamente es mi hermano, mi mamá y mi papá. Y mis hermanos lo usan para hacer la tarea de la escuela. ¿Y le parece poco, vecina? A usted le parece poco que estén todas esas personas conectadas en mi internet cuando yo soy que lo pago. Si a usted le parece poco, usted debería darme un que sea 500 pesos para usted saber ayudarme a pagar el internet. Vecina, pero ¿y con qué fuerza le voy a pagar yo 500 pesos a usted? Vecina, vea, usted me excusa, pero yo no puedo poner el internet mío a todo el mundo. ¿Cómo a todo el mundo? O sea, yo soy todo el mundo. Vecina, pero es que yo se las pongo a usted y usted se las pasa a su familia entera y a tú el que quiera tener internet. Pero simplemente es mi familia, vecina. A más nadie le doyó esta contraseña del internet. Vecina, es que mi internet está muy lento, vecina, lamentablemente. Mire, vecina, póngame la contraseña y ya, y deje de ser tan egoísta. No, mire, pensándolo bien, pásenmela mejor. O déjeme tirarle una foto a la contraseña y ya. Vecina, yo no puedo dejar que usted le tire una foto a mi contraseña de mi internet. ¿Cómo que no? Vecina, no puedo, porque el internet no me da para llevar con mis familiares. Vecina, pero por favor, hágalo por mí y por mis hermanos. Mire, vecina, yo le voy a poner la clave del internet y se la voy a pasar por sus hermanitos, porque entiendo que tienen que hacer sus cosas de la escuela. Bien. Está bien, vecina, hágalo. ¿Por ella que usted lo va a hacer, no por mí? Mire, ahí está la clave del internet. Yo espero que cuando usted tenga un trabajo, usted por lo menos me ayude a pagarla. Sí, vecina, pero yo no le aseguro nada, porque yo todavía no estoy buscando trabajo. O sea, cuando yo consiga a uno, cuando Dios quiera, ahí es que yo le voy a ayudar a pagar el internet, pero por ahora no. ¿Está bien, vecina? Ya usted sabe, gracias. Ay, hombre, a mí me da pena con la vecina, porque es que seguro sus hermanitos no tienen para hacer la tarea. Pero desde que consiga trabajo me tiene que pagar el internet. Bueno, ya tengo la clave del internet. Ya sé lo que voy a hacer. Ay, pero van a ser las doces. Déjame ir a comprar lo preparativo de la comida. Vecino, hola. Hola, vecina, ¿y usted? Mire, le tengo la oportunidad de subir. ¿Es verdad? Claro. Dígame, ¿cuál es? Mire, vecino, yo estoy vendiendo el internet, que es muy bueno. ¿Y es verdad, vecino? Claro, vecino. Yo lo quiero. ¿En cuánto que usted lo vende? Eh, deme lo que usted tenga. No, lo que usted tenga, yo cojo. ¿Es verdad? Sí. ¿Y es rápido? Que sí, rápido. Mire, tenga, anote la contraseña ahí. Es rápido. ¿Con mayúsculas? Sí, pero usted no la está viendo, mírela. Guau, sí, tengo internet. Voy para mi casa a usarlo. Bueno, ya usted sabe. Mira qué bien. Yo te pongo la contraseña de mi internet y tú se la está pasando a los vecinos. No, 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 espérate. ¿Qué fue lo que usted me dijo a mí? Que trabajara y que yo estoy haciendo, trabajando, para pagarle su internet. ¿No fue lo que usted me dijo? Ah, ¿porque usted está vendiendo mi internet? ¿O de mi dinero? ¿Qué? ¿Qué dinero? El dinero que... No, 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 espérate. El primer mes es mío porque soy yo que lo estoy vendiendo y es una oportunidad. Ahora, el segundo pago es suyo. Así que ya usted sabe, ¿verdad? ¿Usted quería que yo trabajara? Pues yo lo estoy haciendo. Cuídese. Dios mío, pero esta vecina es increíble. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ella? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!